Hola, este es el día de 275 kilómetros. ¿Cuántas vueltas a la autopista? Creo que son cuatro y un poquito, si no, no recuerdo ni ya. ¿Más o menos cuánto tiempo se estima? 10 horas o más. ¿Cómo vas? Tengo dolor. ¿Dónde? En el cuello y en la cola. ¿Cuánto más? En los hombros y ya. ¿Cómo te sientes para hoy, la verdad? Estoy cansada. No sé si pueda. Estaba duro. Ni siquiera voy a ir un kilo. Bueno, Javi. ¿Cómo es el plan ahorita? En qué momento vas, qué distancia llevas, si sabes, si no sabes. ¿Cómo vas? Bueno, ya vamos en la segunda vuelta. Llego a J.T. a la segunda. Distancia no sé. No quiero saber todavía. Y es la segunda vuelta. Comer algo a su chiqui. Y volver ya. Otra vez como si fuera volver a empezar. Bueno muchachos. Llego a J.T. a las 2 horas 40. Ya nos vamos acercando a los 80 kilómetros. Ya se podría decir que faltan solo 200 kilómetros. Y pues eso hace que... Eso es un alivio. La verdad. En este momento que tú lleves 200 kilómetros. Estuvo... Tú dices, no hermano, voy muy bien ya. Ya aquí es en donde el cuerpo empieza a entrar en sintonía. Cami, ¿cómo va? La siento que va muy bien. Va de buen ánimo. Todavía sí es pronto llanamente. Porque... El kilómetro más difícil es... Es pasarlo 100 hasta llegar al kilómetro 200. Este es mi primer momento de crisis. Estoy... Creo... Deshidratada. Estoy sintiendo lo que me ha dado un artísimo. Kilómetro 100... 18... Que... Ya me iba mal. Ya está empezando a... A... A atender la distancia. Ya la fatiga de ayer va siendo mella. Ella dice que son las piernas que no le responden. Que la sensación ya es mala. ¿Cómo sigues? Me siento mal. ¿No? Me siento muy mal. ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? No sé. Me siento incómoda. No sé. No sé. No sé cómo está. Es horrible. Y el vómito. ¿No hay? No. ¿Ya pasó? Pero me siento... Bajita. Tébil. ¿Por qué decidís que venir? Pues... Quería venir a acompáñame en los últimos kilómetros. Y la vez que el año pasaba en el 3.55. Un poquito más que ahorita. Ya lloré porque llego Goku. Ay, no. Y ya. Ya se lo que hago. Una vuelta. Una vuelta y un poquito. Hace una matura de la bandera. Pero es que está bien. Y... Y pues ya. ¿Y qué sentiste? ¿Por qué ya ahora se ve por qué llego Goku? ¿Qué sentiste? No, no. No me ve nada y está ahí detrás. ¿Por qué piensas que yo lo odio? Terminando la tercera vuelta. Es más de 180 kilómetros. 5 horas. 6 horas. De ahí sí ya. El promedio de velocidad va a más sobre 30. Pero pues hicimos una parada de más o menos 20 minutos en el kilómetro 120. Porque también en ese momento iba con mucha crisis. Mucha crisis. Decidió parar un momento para ir al baño. Comer y salir. No, que ayer tenía una pregunta. Que me surgió nadando. Y es porque no hay pájaros arriba cuando uno nada. En ningún pedazo. ¿Será que es por el lago? ¿Es muy lejos? No sé. Pero nunca. O sea, ni es un pedazo y no hay un pájaro volante. Me lo pregunté ayer todo el día. Muchachos, si alguien no sabe la respuesta, por favor nos avisa. Bueno, muchachos. 200 kilómetros completos. 7 horas 10 más o menos acumuladas. En movimiento 6.45. Ya se podría decir que de aquí para adelante ya todo es ganancia. Pero no se puede levantar el pie. Porque todo lo que has trabajado durante 7 horas, donde durante 7 horas se te puede ir por la mierda. En estas 2 horitas más o menos. Últimos 36. ¿Qué sientes? Estoy normal. Casi no me puedo poner el pantalón otra vez. Me quedé amagando. ¿Cómo vas? Un poquito mal y estoy otra vez. ¿No lo has tomado? Pero ya. Última hora. No te están dando la comida. Pero ya hay solamente un gel. Y ya no es niña más. Se vino el agua ya para terminar. Decimos por suerte porque pues haber rodado con una, con todo el día así, con este aguacero, pues hubiese sido muy, muy, muy difícil. Pero pues precisos ya para los últimos 5 o 10 kilómetros fue que se vino el agua, aunque ya está bajando. ¿Cómo vas? Cansada, ronquio. Pero terminé. 10 horas, 10 minutos. En total. Sí. ¿Listo? Muy bueno. Muy rápida la bici. Comparación del día de ayer. Muy rápido, muy rápido. Casi replicas el mismo esfuerzo de ayer. ¿Bien? Muy rápida la bici. Muy rápida la bici. Muy rápida. Muy rápida la bici. Gracias.